Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo informe de batalla para Patreon en el que vamos a tener pues la segunda batalla del señor Alfonso y va a ser ni más ni menos que contra el otro jugador Eldar del equipo estrategas que es el señor Alfredo ninguno de los dos necesita ya presentación ya que Alfonso lo pudiste ver en el informe del pasado lunes jugando grises contra los necrones de Dani y bueno pues en este duelo no podían jugar los dos Eldar así que pues el señor Alfredo va a ser el encargado de llevar a los Eldar hacia la victoria o no y bueno pues nos trae una lista con Avatar, con prismas, cañones de y ya pues lo típico de siempre, halcones, escorpiones asesinos, tenemos arañas de la diformidad tendremos a Pedrito por supuesto que no puede faltar en ninguno de nuestros informes de batalla y un par de unidades de Dark Reaper que es algo que últimamente tampoco hemos estado viendo demasiado en los informes por parte del señor Alfonso que bueno de nuevo sigue sin jugar Eldar aunque lo veréis próximamente pues tenemos una lista de lobos más concretamente la última lista de lobos que jugué yo en el canal que pues como muchos sabréis tenemos dos de caballería full, es decir, seis lobos truenos con dos personajes, tenemos a Logan en carro, tendremos a Kani Res como aliado y 20 gulfens obviamente esto nos gustaría ampliarlo de cara a un futuro pero de momento es lo que tenemos y la lista funciona bastante, bastante bien así que bueno chicos conseguir a Alfredo y sus Aldaris frenar a esta manada de lobos imparable vamos a descubrirlo porque yo soy Pedro y esto es Astrategas War Games Astrategas War Games Muy buenas chicos nada aquí estamos otra vez con Eldar, que sorpresa y a ver que tal se portan hoy contra los lobitos bueno con respecto a los Eldar sabéis que repetimos un dado para impactar y uno para herir que nos lo han mantenido, lo que nos han mantenido son los 12 dados que como sabéis ahora son 6, los tiramos al principio de la batalla y bueno podemos ir retirando uno si no nos gusta haciendo un reroll y nos quedamos con los que nos interesen hoy voy con tres personajes, voy con un Death Jester que bueno que fuerza un Battle Shock y que bueno que puede elegir tres habilidades según nos interese si no digo nada van a ser Sustainers porque Sustainers 3 parece lo más interesante, la batalla creo que no necesita presentación y luego tengo nuestro amigo Pedrito que la verdad que he estado sin jugar una temporada y los resultados han sido catastróficos así que Pedrito vuelve y espero que ya para no irse y bueno sabéis que da el menos uno a herir y nos permite cambiar un dado por un 6 teniendo en cuenta que son 6, tenemos 5 turnos y tal pues raro será que rerolle la tirada primera de los dados ¿qué más tenemos? tenemos dos unidades que infiltran que en este caso serán los escorpiones y una de scout en esta partida creo que son vitales para frenar un poquito la estampida que me voy a comer y bueno el exarca escorpión pues todavía puede hacer un poquito de daño en general ni los scout ni el resto de escorpiones pues tienen mucha capacidad de daño pero bueno los escorpiones si piden alguna unidad flojita sí que pueden darle un susto ¿qué más? tenemos dos prismas que bueno como sabéis linkean y en este caso también repiten un dado adicional ¿vale? según contra que el disperso puede ser muy interesante tenemos bueno han ganado ahora también con el tank shock bastante mejor que antes y tenemos también tres cañones D ¿vale? eso como antitanque lo más gordo y luego para hacer misiones tengo dos de arañas que también las conocéis bien tengo dos de halcones dos de da reapers que bueno que pueden ser también para matar marines pueden tener cierto interés y la verdad que estoy un poco aliviado en esta partida por el hecho de que el lobo no tiene disparo así que es posible que hagan un buen papel y nada y en reserva en principio voy a dejar nada más que una de araña así que a ver a ver qué tal se importa buenos días aquí estamos de nuevo vamos a grabar otro vídeo de aquí en nuestras vacaciones esta vez nos toca con lobos luego se va a llevar la regla del destacamento de los marines que es el out of moment señala su unidad y todo tiene que repetir para impactar contra ella y lo arregla del destacamento vamos a utilizar la que te permite destrabarte y cargar avanzar y cargar con todas tus unidades como war master como el warlord vamos a llamar al logan en... si lo llamo logan en trineo bueno una vez por batalla te nos va a permitir repetir todas las tiradas para cargar y todas las tiradas para impactar en combate le van a acompañar dos unidades de seis lobotronos con su unar el 4 y sus martillos en cada una de ellas va a haber dos personajes un wolf warg y un wolf lord el wolf lord da menos un cp a una estrategia más una vez por turno y te da más uno a avanzar y más uno a cargar y el wolf warg nos da el movimiento reactivo cuando nos disparan de un dado de seis hacia la unidad más cercana y nos da letales luego vamos a llevar dos unidades de scout para zonear y rutinear vamos a llevar tres unidades de wolfen que la mayoría van a ir con el m4 algunos irán con doble garra una unidad de diez y dos de cinco luego vamos a llevar a canis rex como aliado va a dar un poquito de potencia de disparo que no tiene mucho la lista vamos a llevar al asesino everson y al teniente combiarma con combiarma que tiene el movimiento reactivo un dado de seis cuando te acercas a él y también selecciona un objetivo y permite repetir los unos para ir en ese objetivo vamos a llevar tres de perretes tres de lobos que también van a estar para intentar zonear zonas o para apoyar en el ataque dos de ellas las vamos a dejar en reserva con todo esto creo que ya no me dejo nada más y podremos pasarlo bien con nuestros amigos los eldar comenzamos con el despliegue y tenemos bordes largos escalonados con lanzamiento de suministros en esta misión declararemos un objetivo alfa y un objetivo omega el objetivo alfa que en este caso va a ser el objetivo número 5 situado en la parte central será el que desaparecerá al inicio de la cuarta ronda de batalla y el marcador de objetivo omega que será el único marcador de objetivo de tierra de nadie que quedará en el campo de batalla al inicio de la quinta ronda los marcadores de la zona de despliegue no darán puntos de victoria de primarias y como en esta misión están jugando ambos jugadores con reglas de misiones fijas y ninguna de ellas hace interacción con los objetivos pues van a ser totalmente irrelevantes entonces los marcadores de objetivo de tierra de nadie darán en la ronda 2 y 3 5 puntos de victoria cada uno en la ronda 4 los dos que quedan darán 8 puntos de victoria cada uno y en la última ronda el único marcador disponible dará 15 puntazos de victoria como reglas de misiones adicionales escalada vertiginosa lo cual nos permite sacar en primera ronda de batalla hasta 200 puntos de ValdeLine desde la reserva y en cuanto a secundarias como he comentado misiones fijas por parte de ambos jugadores los eldar que funcionan muy bien en fijas llevan tras las líneas y asesinato y los lobos como tienen una lista con muy poco C necesitan jugar sí o sí misiones secundarias que no les impida hacerlas con ese tipo de unidades así que tendremos frentes y tras las líneas en cuanto a despliegue los eldar tienen un despliegue muy escorado hacia la izquierda lo cual por suerte le ha venido genial ya que los marcadores alfa y omega se deciden después de haber desplegado así que pues tenemos todas las fuerzas incluidos los scouts que los tenemos infiltrados y en el flanco derecho lo único que tenemos es un cañón D y una unidad de halcones por parte de los lobos tenemos un despliegue simétrico al eldar solo que a él le pide muchísimo peor ya que tiene el grueso leggerdo en el flanco opuesto al marcador de objetivo que queda al final de la batalla así que tendremos en su flanco izquierdo las dos scouts can y rex en la esquina para intentar evitar esos prismas tenemos una de lobos en la parte central tendremos a logan 15 gulfens otra de lobos y una de lobos fenris y en el flanco derecho solo solitarios tendremos una unidad de 5 gulfens y al eversor y en cuanto a iniciativa tendremos primer turno para los lobos espaciales lo cual pues le vendrá bien para aprovechar y coger mesa así que pues nada tenemos un movimiento prepartida agresivo con esos scouts para intentar hacer tras las líneas en esta primera ronda y por parte de los eldar esos exploradores se van a quedar quietecitos para intentar frenar esa primera línea de batalla de los lobos por ese flanco así que bueno chicos espero que disfrutéis de este duelo de nuestros dos jugadores eldar y nada comenzamos con el turno 1 de los lobos espaciales escucha si los matan le quita las frentes chaval escucha vamos a ver Pedro vamos a por Pedro son dos ataques yo creo que no lo mata eh en medio huevo son dos ataques al 2 y al 2 anti infantería dos más y vas al 2 lo va a meter los dos y él va a fallar las dos pero escucha que son devastantes se muero pero era de año 2 o de año 3 ahora es fijo ahora el cañón tíralo claro que no han hecho nada vamos que fuerza tienes 3 3 al 5 al 5 ahí lo llevas ahí está ahí está falla uno y repites ahí está repite y lo sacas wow wow al 6 pero que es esto la wwe y no 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 si